¡Bien, bien, bien, mis amigos! Mozart la para con nosotros, la fanfarria. Quieta y vacilo. ¡Bueno, señores! ¡El soberano del pueblo! ¡Bueno! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡El dolor del género! Teníamos mucho tiempo sin ver a Mozart por acá. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, sí, hace un tiempito. Hace un tiempito ya que no estaba con nosotros. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está todo? No, todo tranquilo. Acabo de levantar. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mozart, en el tiempo que no había estado más Roberto hace unos años ya, ¿qué ha ocurrido? Para el que prende su televisión y dice, bueno, en los últimos años yo he hecho esto, esto, esto. Aparte de trabajar mucho, tiene su familia, tiene sus cosas. ¿Qué entiende y qué destaca en estos años de trabajo que pueda compartir con nosotros? Bueno, yo creo que ya lo compartí. Sí. Sí, sí, tú sabes que estoy con Rock Nation Latino. Viene mi primera producción, muchos featuring internacionales, muchas fiestas, muchos conciertos, muchos temas grabados que no han salido. ¿Por qué? Muchos temas grabados que no han salido. ¿Por qué no han salido? ¿Por eso mismo? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Y va a salir todo al paso o va a salir todo de un fuetazo? Creo que todo de un fuetazo. ¿Todo de un fuetazo? Aunque hay algunos que van a salir chilenos. Yo tengo la información de que hay unos featuring en la nueva producción que ya está grabada la producción. Sí, sí. Que hay unos featuring pesados, pesados. ¿Tú puedes decirnos más o menos con quién va a salir? El más pesado con el Gordo Maza. No, se operó. Se operó. No, pero se grabó. Con Carraquillo. Con Carraquillo. Dime de los featuring, Mozart. No, no. Por ejemplo, confirmado no. Hecho. Hecho. Ahí está. Hay featuring con Aikon. ¿Cómo es? Ahí con Sean Paul. Con Toy Video. ¿Quién más? Jixi King. Espérate que no me acuerdo bien. Los Jixi King. Los Jixi King. Los Jixi. Los españoles. Te lo voy a enseñar ahorita. Con eso mismo. Esos no son los viejos que cantan. Con Bamboleo, Bamboleo. Bamboleo, Bamboleo. Bamboleo, Bamboleo. Ah, sí, sí, sí. Con el hijo de O'Maylin. Sí. Iggy, Iggy. King Money, King Money. El que grabó con Parroco es Chilin. Yo Chilin. Hay un par de temas muy... Hay un par de temas buenos. Bueno. Un par de temas buenos para seguir pegados, Mozart. Para mantener, ¿no? Para mantenerse. Yeah. Se habló mucho siempre de esa firma, que era una firma multimillonaria, ¿Alguno de tus compañeros de aquí del patio, se han bebido un refresco de ese contrato, compañero? Con honestidad. Hizo varias fiestas en el penjau. El refresco está haciendo daño. Ok. Con otra cosa. Agua. Una botellita de agua se bebieron con el suyo. ¿Alguno de tus compañeros? Hemos compartido. Hemos compartido. O sea, que eso es que sí. No sé. Eso es que sí. El pasado martes, Mozart, fuiste nuevamente favorecido con una votación que hace el público de El Soberano del Pueblo. La gente vota de manera espontánea. Un sistema, bueno, abierto, ¿no? Todo el mundo tenía acceso, todos los artistas de una u otra manera participaban y la gente se enfocaba, bueno, en leer su preferencia. En este año, conjuntamente contigo, nuestra compañera y nuestra querida amiga Chedi García estuvo también con una dinámica de votación importante. Yo hice una crítica aquí. La me la maltrataba en el micrófono. No, espérate. Le dio duro. No, no, pero... Espérate. Le dio duro. Si a mamás, 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 en la segunda rima, mamás, va. Espérate, espérate. Ah, ya se quedó. Espérate, maestro. Yo no entendí por qué usted me le dijo vieja a Chedi en un video que usted hizo, profesor. ¿Por qué usted me le dijo vieja? Siendo mentira eso. No, espérate. No, espérate, espérate. Espérate. Siendo calumnia. ¿Por qué usted me le dijo vieja a Chedi? Tú eres hater. No, hater, no. ¿Por qué usted dijo vieja? ¿Por qué me le dijo vieja? Mi hater. Por una expresión así. Escúchame. Chedi y yo somos pana. O sea, somos amigos. Ah, ok. Ay, yo no me sabía decir chico. En las redes ella me dijo arenque, qué sé yo. ¿Te dijo arenque? Pero tú le estás dando a los viejos ahora. Acá, pica, pica. Y yo relajando. Miren, oye, fue hasta en Snatcha, porque tú veas cómo es la doble moral de aquí y la vaina. En Snatcha, que eso es lo que dura un día. Digo yo, mi gente, míralo ahí, voten ahí, va a tomar la belleza, lo de esa. En Chercha. En Chercha. Pero había mensaje, me mandaban DM, dije, mira, te pasaste. Hasta hoy soy tu fan. No me diga. Así. Pídele perdón al país. Oye al país. Digo yo, pero vea, yo le contestaba. Sí. ¿Y qué usted le decía, moza? A la gente. Mal escrito le ponía thank you. Así. Así thank you le ponía. Uno, mira, el soberano del pueblo, Roberto, vamos para que tú tengas una idea. Es verdad que Chedi y tú beben, han bebido juntos, ¿eso es verdad? Claro. ¿Qué han bebido juntos? Hasta en mi casa. Sí, pero ha apagado tú, ha apagado tú, ha apagado tú. No, no, pero claro, ha apagado tú, ha apagado tú, ha apagado tú. Yo sé, ha apagado tú. ¿Sabes que Chedi? ¿Se clava? ¿Chedi? ¿Qué bebe Chedi? Que yo no me sé de esas. Lo que le den. No, pero Dios, la bebida estaba ahí. ¿Qué bebe Chedi, eh? Que yo no sabía de esas. ¿Qué bebe Chedi? Lo que haya. ¿Lo que haya? No puede ser, maestro. No es algo, maestro. Pero oye, la mamá del humor. Oye, aquí nosotros, para el soberano, apoyamos mucho a nuestra compañerita. Claro. Por ejemplo, ¿quiénes votaron por Chedi de los que están aquí? ¿Quiénes votaron por Chedi? Mira que sincera, enfoca. Ok, ella. ¿Quiénes votaron? Ah, yo sé que tú sí. ¿Quiénes votamos por Mozart? No, no, no. Ey, 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 ey. No, para que tú veas que nosotros apoyamos a Chedi. No, no, ey, 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 ey. Nosotros apoyamos a Chedi y todo. Yo voto por mí también. No, no, ey, pero no. No, 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 no. Hasta Roberto, tú también votaste por él. No, no, señor, espérese. para que la bajen señores como ustedes dicen después que se pasaron semana aquí promoviendo a chedi ahora porque mostrante aquí ustedes que votaron por él no 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 ella se promovía a ella no nosotros uy tuerca cállate así no me debe vamos a esperar yo pensé que era un vídeo que yo vi entonces al final al final al final todo aquí votaron por moza todos todos el país voto pero no pueden hacer eso tampoco porque nosotros tenemos bien que no hay que tener yo no sé que no fue por mí no yo no tuvo que votar por che digo que nuestra compañera aquí no te obligó el boli no me obligó que yo no cogí eso único que yo tenía yo tenía una campaña en contra pero porque era boli tengo que llamarte la atención públicamente ahí pusiste un vídeo con una edición de un tipo haciendo así con un tipo de cosas discúlpame esa parte pero tiene que ver directamente contigo pero aprovecho el momento de haberlo para hacer esa tráiselo a moza ven por favor venga acá venga acá pero cuál es pero te voy a ver no te puedes reír no te puedes reír no te puedes reír la parte cómica es que la gente sabe que es el antagonista de chedi en el programa nosotros nuestro plan es llevarnos la contraria pero ya ya no está aquí con nosotros tengo que mantener mi personaje yo está por la champaña cuando dijeron y el ganador es moza yo quiero hacer una pregunta donde está chedi noche no trabaja aquí ya no trabaja sí pues yo la otra vez creo que la vi no sí claro ya estaba aquí la otra vez pero ya 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 hace un par de semanas no está aquí yo le deseo mucha suerte moza hay un tema que me lo pregunten miren la gente que quiera hacer preguntas por favor que sean respetuosa entren aquí al instagram miren ahí a la foto de moza entran ahí a bolívar valera al internet y pongan la pregunta ahí tú prometiste un concierto para los mozarita para cuando esta semana que viene voy a dar la fecha uno en la plaza jambaron y otro en el monumento de santiago y bien ahí y carlos bautista presentador taquilla pero esos conciertos son gratis para el público si se dos conciertos gratis dos conciertos gratis gratis para el público se lo merece el público se lo merece el público merece todo claro entonces hay que tú va a presentar todo tus éxitos hace un show especial que lo que va a ser ahí que te digo da lo mejor de mí en tarima de el pellejo de ahí eso es todo súper normal pero eso sería cuando va a anunciar la fecha para una fecha próxima después de esta semana ahora la va a anunciar vamos a la firma con rock nation que exigencia te han hecho hay algún cambio de castillo de estilo de vida cambio de de música de letra que que hay en el contrato no 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 hay cambio de música porque ellos o sea lo que le gustó fue eso no ya ya eso era que va a decir el cambio yo estaba ahí eso fue el otro no es una vez que lo firmaron como sos sospechada no porque le dijeron no mi rey no si eso te vieron un poco en clenque allá con eso no 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 eso no tuvo que ver a muy flaquito no eso ya es decisión mía decisión tuya porque una vez yo me mire en el espejo y digo yo me pongo del lado de frente y ubica lo que te viste igual igualito y cuando yo veía y no me mojaba y no me diga entonces pero ya empezado qué tiempo tiene en eso como tres meses como tres meses pero no he cumplido bien por los tranos el doctor rafael santo muy duro muy duro pero ten eso en qué tiempo tú crees que te va a poner como tú quieres en un año te digo la verdad yo no creo que está de que fuera no por todo no sé a mí a mí fuera un par de libritos y ya un chingo de definición chile y hay con eso con eso suficiente con eso está bien porque yo no voy a competir no tampoco evidentemente imagina yo como este amigo mío se sapi no se sapi no 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 se parece no él era el bronco 3 una preguntita ganador del soberano como urba artista urbano del año ya dobló tu opinión sobre eso a propósito brevemente mira los problemas con alofo que la coja no me la traiga aquí con esa pregunta si ese es eso es si tú eres un infiltrado de foque no me lo digan los infiltrados todos estos años no será sido más amigo mío que de los foques que yo a los foques él lo sabe sí pero eso de tu estar aquí ya no se está pidiendo nómina eso es que mande eso es que mandarlo afuera es que mandarlo afuera es que mandarlo afuera o llamen a carlos pedí nómina que ya se acabó ese es mi amigo no comience con esa nastra que cuando usted le dijo que venía para acá y después de una buena oportunidad para ver yo cuadro mi fecha no la cuadre no hay fecha aquí además un mail en inglés con nosotros aquí que no vamos a pasar a esperar y que que digan de allá afuera por favor es lo que le dijo que lo del soberano del pueblo fue por un mail de romeo sobre la por un por un post de romeo no por eso no voy a van cuatro años cuántas veces romero publicado una sola y esta vez no lo publicó él no publicó no no fue su disquera a la disquera fue que lo hizo la disquera porque lo hizo pero dime de echado que tú tú también te de acuerdo con eso el premio te digo la verdad mi hermano todo el que tenga ese renglón está dispuesto a ganar que simplemente simplemente tal vez me lo hubiesen dado a mí dicen que sólo merece fulano y se lo dan a fulano dice que tú con esa parte no te quilla ni nada yo me siento bien con estar nominado porque reconocieron mi trabajo ese año y ya y se acabó con eso suficiente y trabajamos el otro hoy te cocodrilo sí sí porque god y los de esta mañana y con una cuerda y un pique que no me nominen más y que dijo que con una actitud muy agresiva mano hay una pregunta por aquí la hace jasmine jasmine cami cami tiene que ser picante que tú estás dando tanto detalle no 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 moza todos sabemos que alexandra una mujer bella y hermosa tiene sus red y todo cuál sería tu reacción si le envían un dm diciendo saludando saludando alessandra que se puede hacer los saludos también hola cómo estás hermano pero tú agarras y te quilla dice que lo que estaba no porque hay que preguntarle tú eres tú eres celoso tú sabes los mensajes que me mandan a mí mi hermano es a ella uno que le manden a ella tu reacción salud al ojo sí pero tú no te tú no te quilla tú no eres celoso tú no eres porque hay tipos que son celosos boli celosísimos así como tú lo ves lo que no tengo aquí en celá pero yo soy celoso y nada y nastra sí esos tipos son son celosísimos y yo y yo no me dije que te digo eso depende depende de quién de quién sea no depende de quién sea depende de la forma a la frecura pero no de que yo digo hasta de igual bloquea me de palomo bloquea me de palomo y ya con eso tú resuelve bloquea me de palomo y porque es fácil así tan sencillo bloquea lo que la cotización la rige el nuevo contrato la local o sigue tu oficina normalmente como se hacía antes normando esa parte normal normal que te digo yo estoy bien antes de la compañía no yo lo sé maestro no no yo lo sé no eso se ve se nota se nota entonces ahora el desbaratado se ve sea como sea yo lo que quiero saber si con el tema de la firma hay un nuevo esquema en la negociación para las fiestas aquí no 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 porque en ese contrato santo domingo no está no está santo domingo y esos me dicen eso eso es verdad yo lo digo por el llanto del gasto ya lo que pasa que hay unos nuevos amigos que se han pegado ahora que quieren fiesta ahora no 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 es que la nómina está alta no es que yo me contrataron antes entonces se lo encuentran caro eso es entonces ahora pero dice que tú has subido demasiado su verdad que va lo que tú ayer yo tocó dos fiestas normal se buscó cuatrocientos a cuánto que están cada cuatrocientos no perdón no 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 pero yo no me lo no me ve no me ve no me le saquen dinero aquí pero cuánto a cuatrocientos aquí y esas y esas son viejas son fechas viejas no me cruces no me cruces que cuatrocientos tú no puede estar dilucidando los temas y los números aquí es que no no puede decir lo que cobra porque si uno sube pues van a ver esta entrevista van a ver la entrevista y cogen el vídeo ok sí están ahí confía en mí hermano con el tipo de confiar pico cerca y eso no es mucho para el género urbano aquí hay artistas que por ese monto es que no tocan en los barrios más me explico los villaconsuelos venezuela no toca porque él no puede no se puede pagar esa tarifa y entonces cuando pasa eso yo lo hago gratis la cañeta yo hice un concierto gratis de nevera y de todo a tu gente porque porque esa gente no me pueden ver cantando por ahí entonces yo se lo hago gratis 25 mil 20 bien allá 25 para muchísima gente entonces tú lo haces pero tú no toca en esos sitios que dice el maestra de la venezuela esos sitios porque no te pueden pagar no así no porque ellos pagan yo lo que no me gusta mucho que mames mucho en discoteca no te gusta ya por ejemplo ayer yo toqué en el country club el otro sábado en el country club no 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 es es ese con ricos no es que no le molina no echando rara no echando rara lo que pasa a mí pero sobre la artista que no ha pasado por las incumbalación de santo domingo y tú anda diciendo el construido sábado seguido es lo que te digo mis reyes que por ejemplo se son fiesta privadas, son o boda, cumpleaños que se yo que, y son fiestas que uno ni publica porque son sorpresas, chilling pagan bien tú sabes que es un ambiente un ambiente light, fino que no se va el mordillo no hay un botellazo, el borracho está en tu aparte pero es otro tipo de borracho eso es un borracho amoroso es un borracho amoroso entonces se vacilan su boda normal, pero no es que yo no toco en dicoteca sino que no me quemo en dicoteca no te quemo en dicoteca, pero eso lo hace el que está muy bien económicamente, porque el que necesita, canta hasta en el parque independencia, hay artistas que han ido hasta trabajar en dicoteca aquí, oíste, de portero pero eso es después que esta dime boli hay varias preguntas que tornan a lo mismo tornan a lo mismo, hay algún plan de hacer alguna colaboración con un artista local para el disco nuevo yo tengo yo tengo temas con secretos con chelo ya tengo como tres pero que van para el disco cuál va para el disco para el que va a salir con Rock Nation distribución internacional una moña para promoción bueno, si le gusta el tema va para el disco va para el disco pero a mí me gustan toditos toditos te gustan ¿de cuánto presupuesto? yo tengo un número aparte de eso del presupuesto fuera de ti ¿cuál es el maduro aquí en Cosa Urbana? de música y eso para ti después de ti Maduro, el de Venezuela siempre con su rutinita yo sé que Maduro, el de Venezuela Maduro Moros, el de Venezuela pero yo me refiero a los cantantes urbanos fuera de ti ¿quién es el más fuerte? el más duro el mejor después de ti ¿qué te digo? ¿todos son fuertes? todos son fuertes todos, cada quien hace cosas diferentes todos son fuertes todos firman con Rock Nation todos son fuertes todos le buscan un dinero fuera todos cantan en el country todos son bien, todos bueno, esa parte no lo sé porque yo no llevo la agenda ah, pero entonces no llevo la agenda pero dime ¿se puede más o menos ventilar para uno saber más o menos cuánto es el precio que usted está tocando en los Estados Unidos? pero, hermano pero, él quiere uno ah, pero si no lo logra aquí lo quiere allá en Nueva York pero por favor, Nastra ayúdanos, por favor llama a Carlos Bautista ayúdanos él me lo va a decir a mí ya fuera de cámara para ayudar a decirlo porque hay un precio picante en los Estados Unidos él cobra fuerte no picante un precio bien un precio bien un precio bien para satisfacer sus necesidades y su estilo de vida ¿cómo fue el hecho del 2018? yo ni sabía eso ¿ve he hecho el 2018? bueno ¿cuándo vuelve al cine? digo, no a ver una película sino a hacerla sí, porque me iba a salir con esa yo al cine voy que yo qué yo sé no, no, no tú sabes que yo no podía ir al cine no, yo sé entonces bueno ¿hay algún proyecto? ¿hay algún plan? ¿hay alguna historia? ¿alguna película? David Collajado sí me dice que tiene dos películas y quiere que yo sea el principal el protagonista pero todavía no no hemos cuadrado no han cuadrado puesto para mí dos tengo entendido que está en plan porque puesto para mí uno fue todo un éxito fue un éxito fue un gran éxito y que está la parte dos está ahí ¿y qué van a hacer la parte dos? no, pero contigo la parte dos ¿y contigo? ¿y contigo? ¿qué van a hacer? ¿y seguís tocando party? no, pero que eso así, ¿no? no, porque ya la tita yo creo que ya ahí la idea ya se desarrolló ya se desarrolló tú entiendes que debe ser otra película sí pero ¿te gustó esa vida de actor? desarrollar eso ahí hacer una película claro, claro claro que me gustó yo estaba metido en el personaje estaba metido en el personaje ¿te gustó eso? ¿nosotros te pudiéramos llamar para una película, Mozart? claro que yes sí ¿tú harías una película con nosotros? le damos le damos ¿y el cash? una come... ¿eh? 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 no, porque... perdón es que no ligue lo económico tú no me preguntaste la película que esto es por amor y es amor pero espérate amor el carpintero am, espérate, espérate 93.1 bachata y más amor no, espérate, espérate eh, FM la bodega de la mañana pero espérate señores ¿y el amor al arte? ¿dónde lo dejamos? perdónenme de vernos nosotros en la gran pantalla a ver a... Mozart ahí la gente se ve bonita y el arte al amor pero espérate cuando pones el maquillaje ¿eh? bonito se ve uno imagínate tú ¿eh? Mozart, Bolli y yo sí vestido de traje de traje los tres no, doctor no, porque Natra lo que está atrás de una fecha para un baile no lo puedo meter en cine entonces nosotros que jodiste si tú no sabes escribir en inglés no, porque el Natra me está preguntando no, porque bajado por una fecha y él quiere hacer una fecha en 809 que eso él está preguntando atención Cirilo que ahí en 809 no le coja llamada a Mozart que quiere una fecha lo sacamos lo sacamos la película digo al doctor entonces nosotros tres vestidos tipo Men in Black los tres así ¿eh? para la calle con una serie de cosas Bolli no va bien ahí no va bien porque al final la película queda bien que no haya presupuesto para pagarle a Mozart él nos va a dar mucha cuenta de eso porque al final lo que necesitamos es que la gente disfrute porque eso no mira le ha dado concierto gratis uno aquí cuando le pregunte artita artita y la cosa artita ¿cuál artita? regalame una película para yo cobrar la taquilla regalame una una película para yo cobrar la taquilla tú lo haces por amor quiero mis reyes yo tengo tres hijas ni 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 Cafaro canta por amor ¿qué? yo todavía yo estoy con confiado yo estoy confiado que la historia que le vamos a presentar a Mozart va a ser tan buena tan buena tan buena que él mismo va a decir no olvídate del dinero vamos a hacer esto yo nada más voy a sacrificar de mi agenda cinco semanas hacemos la película cinco semanas sin tocar cinco semanas sin tocar claro porque hay que filmar y la película se filma sola ¿es con él? déjame tirar el cálculo de cinco semanas no mi amor no lo haga porque me va a dañar la película ve cómo eres ve cómo eres estoy cuadrando una película aquí en televisión seis por cuatro seis por cuatro siendo conservador yo como que calcula por cinco tipo tan rápido ¿cuánto es ahí? no, no, no porque él no va a hacer la película no, no, no perdí la cuenta no perdí la cuenta oye vamos a poner cuatro actividades siendo conservador cuatro actividades a la semana pero ¿por qué tú estás calculando ese dinero boli? eso es muy antipático por cuatrocientos mil eso es antipático boli por cinco eso es antipático ocho melones de peso pierde Mozart en cinco semanas si graba una película ya tú sabes más o menos lo que le tienes que buscar más o menos ocho melones si es en Estados Unidos que anda entre los quince y los veinte mil dólares van a dañar la ley de cine la van a dañar la van a dañar la película ustedes no quieren ahora que el cine se desarrolle ¿por qué? me estoy dando cuenta porque yo estoy cuadrando algo con Mozart ¿a ti te gusta mucho eso? de una película ¿de qué? la película porque tú grabas como cuatro al año ¿no? está usando de la ley eso es bullying eso es bullying no, nosotros firmamos dos películas lo que pasa es que van en etapas diferentes y la gente la encuentra más grande eso es lo que pasa Mozart se estrenan dos y se filman dos pero no salen las cuatro para que la gente lo ve es como que yo te digo tú tuviste una fiesta hoy tiene una mañana tiene una pasado tiene una a lo mejor yo te veo una fiesta no participo en las otras pero te veo en una pero yo digo los comentarios si los comentarios pero entonces ya para cerrar este ciclo creo que podemos cuadrar con tu oficina habría unos gatos de representación en la película una dieta una dieta y el catering muy bueno lo viático lo que nosotros conseguimos ¿eh? lo viático si porque más como nos vamos a trasladar porque la queremos hacer fuera de la ciudad para su gasolina yo sé que es lo único porque tampoco el R8 es un R8 que anda el tipo no, no por eso 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 bueno bueno señoras y señores quiero agradecerle a Mozart el hecho de que haya estado con nosotros la fanfare yo sabía que yo pensaba que Robertico me iba a montar pila hoy no no es que tú eres de la casa por eso fue que yo me senté y que no, no, no no es sin pila dale no, no los altistas nosotros los protegemos pero vea que ¿cuándo tú te vas a arreglar con Alofoque hablando de esto? ¿qué es lo que pasa con Alofoque? ustedes eran amigos antes ellos ellos se arreglan pero no se arreglan pero yo nunca he sido enemigo de él simplemente que no hacemos coro perdón, perdón perdón no hacemos coro yo me iba es mentira mentira como loco te creía es mentira ok yo tenía la guagua prendida porque me iba y ahora tuve que mandarla para acá guays dime ahora un amigo es aquel dos puntos con el que no hace coro entonces si hay una persona con la que tú no hace coro ese es nuestro amigo oye lo que hay entre nosotros o sea nosotros trabajamos juntos antes y todo pasan alguna diferencia yo digo que no enemigo mío porque yo soy como Mayweather yo le hijo a mis enemigos usted elige sus enemigos y él no es un enemigo suyo no califica para eso no califica para eso pero no califica porque no tiene la fuerza para calificar o porque en efecto usted todavía le tiene su cariño no porque no te digo la verdad yo no tengo enemigos usted no tiene enemigos pero usted le tiene su afecto a esto todavía pero tengo pocos amigos pocos amigos en estos ambientes lo puede contar con una mano sus amigos y me sobran y le sobran dedos en estos ambientes entonces él no es amigo suyo es un conocido una persona que usted trató en algún momento en el orden profesional y ya no es su amigo y se acabó se acabó en el futuro descarta hacer negocio con él o no o lo descarta el mundo da mucha vuelta el mundo da mucha vuelta entiende pero ahora usted se ha imaginado Mozart la Parra en algún momento no siendo exitoso ¿cómo enfrentaría la vida del punto de vista donde el éxito no le sonría como bueno yo tengo dura más tiempo sin éxito que con éxito ¿duró más tiempo? todo normal eso es lo que me deseo de luchar deseo de luchar pero no le tiene miedo no siente temor que en algún momento no pueda tener la pegada que tiene en estos momentos no siente miedo y ese temor de que pueda pasar en mañana no yo simplemente me enfoco trabajo y siga trabajando y todo está saliendo bien gracias Roberto me voy me voy no espérate este programa no es costumbre hablar de cosas económicas sino que nosotros tratamos de realzar el sentido humano tienen tres horas hablando de dinero ahí maestro tienen tres horas hablando de dinero mano ¿dónde tú parqueas el McLaren 2017 que tú tienes? ¿el qué? el McLaren 2017 McLaren 2017 ¿que dónde yo lo parqueo? sí, sí ¿cómo? se parquea solo ¿es verdad que usted le prestó ese carro al sujeto para un video? señores ¿cuál, cuál? no, no ¿no se puede poner en riego la compañía no? no, mi amor el dorado no, yo creo que no ¿el se lo cogió para el video? se lo robó ¿cómo fue? ¿cómo fue? no, no fue a otro entonces ah, pues fue a otro el 2017 dime de ese carrito ¿cómo fue? ¿cuánto cuesta un carro de eso? yo no sé no, ese carro recién nacido recién nacido no, yo sé 2017 ¿pero cuánto cuesta ese carro? ¿cuánto anda? el país el país de aquí el país de aquí ¿cuánto? los habladores amigos de uno que le escriban a ver, ¿cuánto cuesta el McLaren? sí, sí atención la lámpara la lámpara sabía y se fue ¿ustedes vienen a hablar de cuál? no, no estos tipos que me molestan o sea, le hablan con ellos aconsejamelo que no se puede estar hablando de dinero ¿cuánto cuesta el McLaren? señores me tengo que ir búsquenlo en Google tres picos de lo verde ay, padre santo ¿300 mil? padre santo yo creo que la película no se va a dar como la película de 300 no se va a dar la película no se va a dar la película señores eh, dime de Fiat y Basilón un millón de views en un día dime de este video un millón de views de un día para otro cuatro días bueno cuatro días dime del video la realización ¿quién fue que lo hizo? ¿dónde se hizo? está duro bueno, este video lo produjo Daniel Durán el venezolano ay, el Mario de Charlene Taulé ya es mío es tuyo lo grabamos en Cuba en el Hotel Nacional un teatro que es medio antiguo sí o sea, la idea era como plasmar los años 50 por eso decidimos hacerlo en Cuba porque la estructura de allá, tú sabes ya este es el tercer video que he grabado con Daniel Durán y los dos anteriores que fue uno con Charlene y otro con Charlene y Nacho el tema llegó número uno o sea, los dos temas número uno en la lista de los Billboard si se habla de unidad del género ¿por qué don Miguel lanzó el video el mismo día que el tuyo? ¿y esa unidad? oye, qué pregunta la mejor que se ha hecho la mejor que se ha hecho por favor la mejor que se ha hecho es una pregunta ¿eh? cada quien tiene derecho la mejor ¿por qué si hay unidad no se comunican? ¿el? yo voy a lanzar mi disco tengo que salir no, no, no no, no dependía a Miguel atrás de una fecha también Miguel posteó en su Instagram el video tuyo y el Shadowbloger mayor también para coger con Instagram apoyando apoyen no, no apoyen ¿por qué sacan el video el mismo día? ¿por qué? apoyen, apoyen apoyen deja de pedir fiestas doctor Natra aquí nos vino a pedir fiestas cada quien tiene su cuenta de YouTube ¿pero por qué el mismo día? no hay más día pregunto ¿no hay más día? ¿o nomás un día en el año? bueno casualidad de la vida casualidad de la vida ¿quién tiene más views de los dos videos? no me he fijado no sé en cuándo termino ¿quién tiene? doctor usted que le pide fiesta a los dos ¿quién tiene más? bueno ya me tengo que ir se anunció se anunció hey cuidado la creación de una nueva premiación ¿cuál era? sí hay un grupo de comunicación mi padrino hay un grupo de comunicación que promueve la idea de una nueva premiación y que van a dejar al público a que escoja ahí va tú de robo ahí te van a poner hasta comediantes comediantes del año va a ganar tú presentador si son los mozaritas si son los mozaritas nominándolo salsa del año I wanna get high de una vez pero lógico merengue del año conjunto típico mozar la padre y sus chicos ¿una cosa así? no pero hay un renglón ¿cuál renglón? hay animador del año mozar la para siempre vamos a ir conmigo si son los mozaritas lo digo dígalo 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 nos vamos con esa veisense ya que no ahí está ahí está ahí fulteto.net